Estoy vendiendo esta finca de 327 hectáreas, es una finca que tiene una topografía semiplana, ondulada y quebrada. El clima de esta región es un clima cálido, es una finca ganadera que de las 327 hectáreas se tiene un estimado que tiene un 90% paradisado. En pastos mejorados van a contar con múltiples porteros grandes, múltiples porteros cercados en alambre de púa para que ustedes tengan aquí alrededor de unas 300 reces entre ganado de cría, entre ganado de ceba y ganado de lechería. Y tiene un 10% en reserva de montaña que son las rondas protectoras de un río, de dos cañadas y de múltiples nacederos. Esta finca es muy rica en el tema de las aguas, tiene un río que colinda por un lado que se llama el río Tate, pasa una quebrada dentro de la finca que se llama la quebrada del Muece y tiene otra que colinda por otro costado que es el caño El Mian y tiene múltiples nacederos. De infraestructura tiene una casa en material sencilla de tres habitaciones, la cocina, el comedor, la unidad sanitaria. Alrededor de la casa tenemos un encerrado donde pueden tener chivos, donde pueden tener cerdos, también se hizo en un tiempo un pozo para que pudieran tener peces. También de infraestructura se tiene una caballeriza. Se cuenta con un corral en madera con puertas de hierro con embarcadero para el trabajo del ganado. Se cuenta con un segundo corral para el trabajo de la lechería. Se tiene instalado la línea de la energía eléctrica con transformador propio. El agua para la casa, para el abastecimiento se saca por gravedad de un asedero. Se tiene agua muy buena en invierno, en verano y próximamente la finca tendrá línea instalada del gas domiciliario. Son 327 hectáreas, 285 hectáreas tienen escritura pública y su respectivo certificado de libertad y traición. La finca está muy bien ubicada, está a tan solo 30 minutos de Paz de Ariporo, Casanare. Del área urbana de Paz de Ariporo hasta la finca son 14 kilómetros. Está a 10 kilómetros de la vía central de la marginal del Llano que viene de Yopal, pasa por Paz de Ariporo y sigue hacia Tocorosal a 10 kilómetros de esa pavimentada. Los 10 kilómetros que está de la marginal de la vía pavimentada es en carretera destapada. En términos generales, por decirlo así, es una carretera buena que llega hasta la casa de la finca como tal. Ustedes pueden llegar en un carro, en un campero sin ningún inconveniente. También les quiero decir que esta vereda se llama La Motus. Desde Yopal a la finca se gastan aproximadamente 1 hora 50 minutos, para que tengan en cuenta también esa distancia, que de pronto no conocen las personas Paz de Ariporo, pero sí conocen Yopal. Entonces de Yopal está a 1 hora 50 minutos aproximadamente. Esta finca tiene un costo, vale, escúchese bien el precio de la finca, vale 7.500.000 pesos por hectárea. Es decir que el precio total es de 2.452.500.000 pesos. En dólares sale valiendo 652.000 dólares aproximadamente. Se recibe un 30% en permuta, que puede ser una casa que está en Yopal o en Bogotá. En ninguna otra ciudad no sería viable. Solo en Yopal o en Bogotá se recibe casa máximo 30% en permuta. Entonces para que tengan en cuenta eso. Muchas gracias por ayudarme a compartir este video. Gracias a aquellas personas que dejan un buen me gusta. Y si usted aún no está suscrito a mi página, a mi canal, suscríbase ya mismo. En la parte de abajo aparece la opción de seguir este canal, esta página, para que pueda enterarse de muchas más propiedades que salen disponibles para la venta.